y en la noche de hoy vamos a hacer una directa bien productiva porque vamos a mencionar unos cuantos voces y unas cuantas limpiezas unos cuantos trabajos que tenemos que hacer para terminar este año terminar este año limpio terminar este año con el aura la espiritualidad el camino la vibra todo limpio la casa limpia nosotros limpios como tal y comenzar un año bien próspero y un año bien productivo de todas las maneras a vivir por haber eso por favor como decimos aquí just burwe y comparten la directa vamos a ir compartiendo la directa gracias wendy jorge me puse el pulo de este porque yo sé que a ustedes les gusta mucho por favor le pedimos a todas las personas que le den un like a este video y que lo compartan porque hay veces que tenemos en los vídeos 30.000 40.000 61.000 80.000 like views y de pronto tienen mil likes 2000 likes 800 likes entonces cuando tú vas a hacer las cuentas y suma las matemáticas obviamente nos damos cuenta que hay personas que no se dan cuenta y no y no le dan like al vídeo por favor darnos un like aquí en el centro de estudios lo comer y síganos en esta página y denle un like a este video porque vamos a porque vamos a porque vamos a porque vamos a hemos estado dándole mucha actividad a mi página de youtube a mi canal de youtube que es david.gayu oficial pueden suscribirse ahí y aquí a este video denle un like por favor like este video y compártanlo compártan 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 please que esto ya saben que lo hacemos por ustedes y bueno vamos a esperar que se conecten unas cuantas personas llevamos un minuto conectado nada más ya tenemos ya creo que como 300 personas conectadas yo necesito que cojan papel y lápiz o papel y bolígrafo porque esto va a ser un live que a ustedes les va a interesar mucho bendiciones maijado Gainza a todo el mundo bendiciones vamos a darles voces a los santeros vamos a darles voces a las santeras mami llama reina para eso que ahora mismo estoy en un live en facebook vamos a darles voces a los aleios vamos a darle uno que otro voces al babalao para que ellos también tengan con que defenderse y vamos a esta directa va a estar muy buena necesito que le den un like a esta directa la comparten vamos a vamos a comenzar por por partir de la de la de la teoría y la filosofía de la filosofía de que cuando terminamos el año terminamos un periodo una época un estado de tiempo muchas bendiciones Yoselin Gutiérrez bendiciones a usted a su familia terminamos una época donde recogemos muchas negatividades recogemos muchas positividades y recogemos muchas negatividades ahora dentro de las negatividades que recogemos hay personas que dicen bueno pero es que yo no fui al cementerio yo no me enfermé o no fui a ningún hospital que oso yo pude haber recogido siempre se recogen negatividades ¿por qué? porque personas que vienen a la casa de uno personas que conviven con uno donde quiera que uno esté se te puede pegar un muerto oscuro donde quiera que uno esté se te puede pegar una Merry Christmas Annie Hans donde quiera que uno esté se le puede pegar alguna negatividad o un ayeguo o un irbi o un osordo como tal no no necesitan echarte brujería o tener un problema religioso que alguien te esté echando alguna brujería para tú tener una negatividad como tal en donde quiera que tú esté se te puede pegar un muerto en tu trabajo caminando por la calle manejando en la calle en un restaurante tú no sabes si en ese restaurante alguien se murió o el favorito lugar donde comer de ese espíritu de esa persona en vida era ese restaurante y a veces los espíritus regresan a ese lugar para comer como tal también es muy importante que nosotros nos limpiemos porque hay coño Rita o aburo Sakura hay un día al año les quiero enseñar algo no la voy a no la voy a dar completa pero sí voy a tirar la la pullita el chícharo hay un día al año en que nosotros como materia como ser humano como cuerpo como esencia material en la tierra hay un día al año en que nosotros nos convertimos en nuestra gente de la huelga o sea hay un día al año en que un ejemplo yo me convierto en al gallu a ver como lo puedo explicar porque va a sonar muy loco hay un día al año en que tu baje de la huelga se te pega tanto 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 que cambias tu boricha las batorís por tu ala leyó ejemplo yo tengo hecho al gallu como ya hay un día al año que se me pega tanto al gallu al gallu y mi herbe se pega tanto a mi materia que ese día cambia mi oricha a las batorís que es al gallu por mi ala leyó que es joya que es mi madre en el santo oricha a las batorís es tu agente de la huelga y ala leyó es el segundo oricha que acompaña muchas personas dicen que ala leyó es el agente de la huelga eso es una teoría muy errónea y equivocada ala leyó no es el agente de la huelga sino la madre o el padre en el santo el segundo oricha acompañante en la tarde en la casa esa es la traducción de ala y leyó entonces un día al año yo tengo hecho hoya con al gallu en vez de al gallu con hoya mi esposa que tiene hecho el batara con ochun un día al año ella tiene hecho ochun con el batara en vez de el batara con ochun ejemplo ayer que estaba en su punto por ejemplo usted que me está viendo a lo mejor tiene hecho changó con yemaya vamos a decir una mezcla una comparación bien bien común pero un día al año se 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 talgiversan se mueven las espiritualidades de tal manera sube baja la tierra tanto que un día al año usted tiene hecho yemaya con changó estamos hablando espiritualmente en en el contexto espiritual en el contexto esotérico obviamente ya usted tiene hecho su gane de la huelga y eso no lo cambia a nadie pero las espiritualidades y esto nace en osbaraunle en osbaraunle dice donde las espirituales bajan y suben no en ifa donde habla el parabán que eso es otra cosa usted está hablando en osbaraunle donde su ángel de la huelga baja y su alarde yo sube y así sucesivamente viceversa entonces un día al año su ángel de la huelga se le pega tanto 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 que es cuando se acerca a la materia y ve que es impura se retira y se convierte en en su padre o su madre en el santo en mi en mi caso que yo tengo hecho al gallu como ya un día al año yo tengo hecho ya con al gallu en su caso que tiene hecho el leguá con no sé con ochun un día al año usted tiene hecho ochun con el leguá por eso es que cuando no nos limpiamos el cuerpo no nos limpiamos nuestra materia que es lo que yo tengo puesto esto todavía esto fue cuando me reaccioné y no hacemos el bo ahí es cuando entra entran los y vi Celso Erwin dice que día es Celso eso tiene que ver con su orden de numerología con su orden que tiene en su cabeza y con su fecha de nacimiento se mezcla ese orden se mezcla su fecha de nacimiento se suma se restra se divide se divide se multiplica y ahí es cuando entra el pacto eso lo voy a decir al final de la directa voy a decir el secreto de cuál es el día porque aunque la fecha de nacimiento sea igual curiosamente todos los días son diferentes y aunque la semana solamente tenga siete días curiosamente todos los días son diferentes entonces yo quiero empezar esta directa dando esta introducción porque es muy importante que las personas entiendan en el concepto del secreto de hacer el bo por eso es muy importante este libro el secreto de hacer el bo que lo pueden comprar davialakadio.com no los estoy mandando a comprar el libro simplemente para las personas que tienen sed de conocimiento porque porque si no entendemos el concepto de el bo y lo de y lo de limpiarnos y cómo es que la materia funciona y por qué es que nuestro cuerpo se tiene que limpiar no entendemos los esbozos y las obras que estamos haciendo como tal denle un like a esta directa por favor compártanme esta directa va a ser una directa muy enriquecida de conocimiento les voy a dar obras que usted va a hacer antes que termine el año para que su casa empiece el año próspero y el año limpio obras sencillas y obras complicadas obras que puedes hacer desde los elementos que usted tiene en la cocina hasta obras que vas a tener que ordenar las cosas por internet o pedir las cosas a Miami más bien el libro usted entra a davialakayu.com y ahí usted puede ver los costos del libro y el envío pero vamos a entrar en temas interesantes qué tienes que hacer con la bóveda qué tienes que hacer con el agua vieja qué tienes que hacer con el agua nueva qué tipo de incienso tienes que quemar porque la gente va a la botánica y compra un incienso de 99 kilos sí está bien eso no está mal es la fe de cada cual es lo que camina pero hay inciensos que se hacen con nuestras propias manos y eso es muy importante que tú sepas qué tipo de incienso tú puedes quemar hay incienso que se hacen de hierbas hay incienso que se hace de amigra hay incienso que se hacen de tierras hay inciensos de tierra y hay diferentes tipos de incienso ahora cuando uno hace cuando uno hace sacrificio uno no sólo está limpiando la materia la piel de uno el camino de uno sino que estás limpiando el destino estás limpiando tu astral y estás limpiando tu karma porque la filosofía de Orúa la metodología de Orúa nos dice que en esta vida que nosotros estamos viviendo es una vida que obviamente ya estamos reencarnando en otro cuerpo mientras más esboces hagamos a che mi hermano bunda wifi morándate un beso ahí mientras más esboces hagamos menos negatividades vamos a pasar en esta vida mientras más esboces hagamos menos astralidades negativas vamos a estar vamos a estar perdón transcurriendo aparte que el ser humano el religioso vive y convive con los 16 Ordum del Dilogun el ser humano vive los 16 Ordum del Dilogun el ser humano vive Okana el ser humano vive Yiyoko el religioso que se coronó Ocha aunque usted tenga Overdía aunque usted tenga Ochemey aunque usted tenga Ogun Daunle aunque usted tenga Ofundía aunque usted tenga el signo que usted tenga siempre el santero va a vivir los 16 Ordum del Dilogun porque eso se estipuló por los Batalá en Ochemey donde los Batalá dijo ustedes tienen que vivir los 16 caminos pero cuando ustedes le falten el respeto al santo ustedes van a vivir el camino negro el laberinto sin final cuál es el laberinto sin final que muchos autores y muchos escritores dicen que no es un Ordum y si es un Ordum ustedes saben por qué si es un Ordum porque tiene voces porque tiene conversaciones y porque tiene principio y fin cuál es Ocha Cuaripo Mori Gurita Filereo para los Cuernillos Opira las dos y Opacalá entonces Opira o sea que Opira es el personaje que nació en tierra Ocha Cuaripo también es un Oyu que era hijo de Opacalá dicho sea de paso gracias gracias Hiroshi Gustavo entonces es muy importante que religión siempre vive o gana el principio del mundo el yopo cuando se empezaron a cazar los animales a cazar de cazar de de la comida que tú cazas la comida cazas lo que tú vas a comer lo que con lo que te vas a vestir estás in the hunting like you're hunting you know no sé hablar de inglés ya se me está olvidando el español o bunda donde viene la guerra iroso donde hablan los entierros o che donde habla la familia o vara donde habla la mudanza y el trabajo o di donde habla la maternidad ella unle donde hablan las cabezas los gobiernos y la organización o sadon de todo el viento y los huracanes se llevó todo o fun los fenómenos todos los santeros pasan y transcurren y viven los 16 las 16 etapas del sistema de adivinación del caracol por favor compártanme esta directa denle un like a esta directa que yo con mucho corazón se los estoy haciendo denle un like a esta directa Raizel tenemos que hablar después mis hermanitos que hace rato nos hablamos denle un like que esta directa compartan la directa que vamos a entrar en el voces bueno el voces que pueden hacer en Cuba el voces que puede hacer en Estados Unidos en cualquier parte del mundo aunque los recursos sean bajos lo primero que tenemos que hacer todo religioso tiene que tener una voz espiritual o va santero o va leyo todo el mundo tiene que tener una voz espiritual porque el culto a los santos el culto a la santería es el culto a los ancestros a los antepasados a las vivencias que los espíritus vivieron o sea que esas personas vivieron y ahora son espíritus ese es el culto a la hocha ese es el culto a la religión entonces si no tienes una bóveda estamos mal si no tienes una bóveda este es el momento en que usted tiene que empezar por poner una bóveda para que usted para que usted le dé tiempo en tres o cuatro días cambiar esa agua de esa bóveda y terminar el año bien tienen que poner una bóveda todo religioso tiene que poner una bóveda como dice y como dice las buras de la Habana hachesazo hachesazo tenemos que poner una bóveda entonces para los que tienen bóveda me van a coger todo el agua de la bóveda vacían el agua de la bóveda en un cubo y tienen que ponerle en un cubo de agua donde va a ser un cubo con agua de la bóveda y este cubo de agua lo van a poner detrás de la puerta con una vela el 31 gracias el 31 en la mañana el 31 a las 12 del día esto lo van a hacer el 31 a las 12 del día y el 31 a las 12 de la noche que bueno técnicamente viene siendo ya primero de enero el 31 a las 12 de la noche lo primero que usted me va a hacer es tirar esa agua para afuera la tiras para afuera y esa vela usted la va a romper en la entrada de la puerta de su casa eso es lo primero que se va a hacer vas a coger el agua de tu bóveda la vas a vaciar en un cubo vas a poner ese cubo de agua detrás de la puerta de tu casa le vas a poner una velita vas a rezarle un padre nuestro a todos los a todos los los maleficios a todas las negatividades no te voy a decir que le reza un padre nuestro a los osorbo porque no tiene nada que ver el padre nuestro con los osorbo una cosa es la hocha y otra cosa el espiritismo pero le rezas un padre nuestro y rezas la oración de San Alejo para que se alejen esos espíritus todas esas esas oraciones están en Google no es necesidad que yo las dé se alejen los espíritus se alejen las malas negatividades se alejen las malas energías si Wendy Jorge Rodríguez mi hijo o mi hija no sé cuándo los dos están conectados todas las aguas de todas las bóvedas de la casa se pueden juntar en el mismo cubo y van a rezar la oración de San Alejo y de Padre Nuestro y con una velita y a las 12 del día y a las 12 de la noche van a tirar esa agua para afuera pum y van a romper esa vela eso es lo primero que van a hacer entonces tienen que coger y poner el agua de la bóveda ponerle agua a los vasos de la bóveda pero antes de hacer esto yo les voy a decir cuál es el truco para ver gracias mi hermano un besito mi esposa que me trae un cafecito azúquita con el café miren esto para mantenerte rico entonces copien este detalle cada vez que ustedes van a consagrar una bóveda o cada vez que ustedes le van a cambiar el agua a la bóveda para que los vasos el cristal es es un es una materia que recoge energía y el agua es una materia que la absorbe por eso es que la bóveda va en a los espíritus atienden en vasos de cristales con agua pero hay bóvedas especiales donde llevan contenidos que no son agua vaya eso lo que tengo para ustedes hoy es coquito con mortadea yo les voy a enseñar a ustedes la forma de consagrar una bóveda hoy en esta directa al final porque eso es para el final les voy a enseñar la forma de consagrar una bóveda para la persona que no ve ni un elefante volando ni jumbo y no vas espíritu para llamar a todos tus muertos y te empieces a dar la sirimba y empieces a ver las cosas y empieces a soñar es una bóveda que no necesariamente lleva agua más rayos para esta tierra cada conco con su maña vamos para allá denle un like a esta directa denle un like denle un like y compártanla miren just voodoo it aquí en Centro de Estudios de Lugumín no estudiamos para saber más sino para ignorar menos recuérdense eso no estudiamos para saber más sino para ignorar menos entonces que usted le va a hacer a esa bóveda cuando usted le vaya a poner agua nueva usted primero le va a poner azúcar prieta a todos los vasos le va a poner una cucharadita chiquitita de azúcar prieta azúcar morena a todos los vasos una cucharadita de azúcar aquí una cucharadita de azúcar aquí una cucharadita a todos los vasos a los 7 a los 9 a los 16 o a los 21 porque hay bóvedas hasta de 21 vasos hay bóvedas de 16 hay bóvedas de 9 hay bóvedas de 7 y hay bóvedas que nos podemos extender más allá porque el espiritismo es muy profundo más profundo de lo que las personas se imaginan el espiritismo es tan profundo como el malongo como la hocha como ifá y como otras culturas lo que pasa que hay que entenderlo hay que comprenderlo y hay que vivirlo porque lo que no se vive no se puede comprender y lo que no se vive no se puede analizar y si tú no pasas por un lugar tú no puedes llegar a entender la dimensión de ese lugar entonces vamos a poner azúcar prieta azúcar morena en todos los vasos y vamos a adenar los vasos de agua ya tiramos ya botamos ya botamos ya pusimos el cubo de agua en la entrada de la puerta de la casa ya pusimos el agua vieja de la bóveda con la vela que a las 12 de la noche se va a tirar para afuera y entonces a las mismas 12 del día vamos a ponerle agua de la pila con azúcar prieta en todos los vasos eso va a estar así una hora después de que los vasos de la bóveda después de que los vasos de la bóveda hayan reposado hayan reposado con esa agua prieta con esa perdón agua con azúcar prieta entonces que usted va a fregar usted va a lavar todos esos vasos con agua normal mira esta busquen a Cristo el Señor reprende al diablo vamos a bloquear al satélite este entonces después que usted va a coger y va a poner agua fresca porque el agua con azúcar prieta es lo que purifica el cristal para que pueda absorber la energía de esos espíritus no es coger y llenar el agua así un padre nuestro y ya no 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 digo eso yo lo aprendí de los viejos eso yo lo aprendí de mi madrina que tiene 50 años espíritus y eso lo aprendí de otras personas y lo confirmé y lo reconfirmé porque yo no me conformo con la opinión de una sola persona agua con azúcar prieta se limpia se pone la bóveda se llena de agua y se reza tres padres nuestros se reza tres ave marías y se reza la oración de náufra o torna a tu vista Dios mío hasta infeliz criatura no me des mi sepultura entre las olas del mar dame la fuerza y el valor para salvar el abismo dame gracias por lo mismo que es tan grande tu mundad si yo confraje el barquilla con mi sorbia le haga el hermano malo cruzado tan solo por el placer déjame el señor no piensa en el continente de ser los votos fervientes de ser cristiano con fe etcétera etcétera la oración es larga no lo voy a decir aquí pero es muy importante eso ya cuando la bóveda esté fresca les voy a decir esto es antes que el año se termine esto es el 31 en la mañana esto es el segundo segundo elbo segunda obra que vamos a hacer el 31 en la mañana esto lo pueden hacer también el 29 o el día 30 señores para que no te coja las prisas denle un like y compartan esta directa por favor ahora me voy a poner a estudiar geografía estoy metido adentro de la geografía que yo siempre he sido fanático de la geografía mira la bolita que me compró mi esposa me compré esta otra bolita y les voy a decir hoy al final de la directa ustedes de dónde proviene la palabra caracoles porque la palabra caracoles etimológicamente en realidad en el diccionario no tiene una procedencia no tiene una etimología la palabra caracoles viene de un país viene de una nación y viene de un mapa que le voy a hablar con base de hoy a ustedes no es que se la voy a tirar al aire vamos a inventar no Davidito la que hay una inventada les digo a ustedes que cuando el mundo dormía Davidito estudia y mi esposa estaba testigo entonces segundo es vos vamos a coger la hierba ruda ahora les voy a les voy a hacer un señalamiento les voy a hacer un señalamiento a ustedes los hijos de Ochemeyi es tabú es ebu es prohibición para el hijo de Ochemeyi que use ruda el hijo de Ochemeyi el que tenga Ochemeyi puede trabajar el santo puede tirar caracol puede hacer lo que tú quieras pero el hijo de Ochemeyi no puede usar la ruda ni ripiarla ni ponerla en su casa ni hacer nada con la hierba ruda esa hierba es tabú para ese hordún y es muy importante que ustedes lo sepan no es rico este casa de ese Dios mío la vida entonces ¿cuál es el segundo por favor denle un like y compartan la directa ¿cuál es el segundo que vamos a hacer? vas a coger hierba ruda y vas a coger agua de jicotea tienen que tener una jicoteita chiquitica vayan a cualquier lugar compren una jicoteita chiquitica baratita esa jicoteita la ponen en la entrada de la puerta de la casa y entonces ya al final del día o al día o a los dos o a los tres días ya ustedes tienen agua de jicotea sucia por la misma jicotea por la misma tortuga vas a coger esa agua de la jicotea y vas a hacer un humiero con la ruda y vas a hacer un humiero de agua de jicotea con ruda escuchen que esto es para ustedes buenas noches y vuelve hermano escucha agua de jicotea con ruda no yo no he dicho que el hijo de ochun tiene prohibido la ruda el hijo de ochemeyi esto no es por santo esto es por orduo el hijo de ochemeyi tiene prohibido la ruda y el agua de la jicotea compartan esta directa a él le un like por favor el agua de la jicotea con la ruda que la van a estar arrepiando ustedes van a a como se llama esto van a bardear toda la casa ya sea el 27 en la noche el 28 el 29 o el 30 o el 31 van a bardear toda la casa con esta agua y con esta ruda van a bardear toda la casa toda la casa toda la casa le tienen que echar 5 pimientas de guinea ustedes mastican 5 pimientas de guinea eso es lo único con que ustedes van a sazonar esto lo puede hacer un alejo también señores esto no hay que darle coco a esa cazuela no hay que dar coco sain no hay que hacer nada yo estoy empezando con las sobras para todos los religiosos santero santera todo el mundo quien quiera hacer esto lo puede hacer el agua de la jicoteca sucia la ruda y 5 pimientas de guinea usted mastica la pimienta de guinea y la sopla en el centro no es como el babalado que sopla los 4 puntos no usted va un solo soplón en el centro que caiga la saliva y que caiga las pimientas de guinea y entonces usted va a bardear su casa con esa agua sucia de jicoteca que ripió la ruda César Antonio cualquier jicoteca mi hijo esto ve cualquier 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 jicoteca y usted va a bardear toda su casa con esta agua sucia de jicoteca con la ruda con la 5 pimientas de guinea toda su casa con la hierba la hierba no la vas a sacar y vas a dejar su casa y vas a dejar su casa sucia gracias mi amor centro de estudio de la comida gracias mi vida el lobby usted va a dejar su casa sucia ese día y al otro día en la mañana usted va a limpiar su casa con agua bendita vino seco y agua de coco agua bendita agua bendita vino seco y agua de coco gracias guerra chantel al otro día en la mañana usted limpia su casa con agua bendita vino seco y agua de coco limpia 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 y canta despojando despojando en el campo espiritual despojando despojando con corriente espiritual ok y usted va a hacer eso la jicotea la jicotea usted va a ir al río y usted se la va a dedicar a changó y usted le va a decir a changó en el río mira mi padre lo que aquí ochun le está dejando usted ochun le está dejando este regalito usted en el río mi padre changó la jicotea y usted como si usted mismo o misma fuera ochun le regalas a changó esa tortuga esa jicotea que tuviste ahí que sacaste con el agua sucia que hiciste en el lumino con la ruda con las cinco pimientas genial la vas a llevar para arriba al otro día después que vas a hacer en la mañana el agua bendita con el vino seco y el agua de coco vas a llevar la jicotea para arriba y le vas a decir changó aquí mira ochun te está dando este regalito esta jicotea ¿para qué? porque es tu mensajera y le dejas la jicotea viva changó en el río se la pones en el agua y que la jicotea se vaya usted se va a contar de mí de los si le va a ir bien el año que viene o no le va a ir bien el año que viene usted se va a contar de mí es una obra sencillita que se hace con una jicoteita no tiene que ser una jicotea de esta guaca de eso o grande puede ser con una tortolita chiquitita jicotea jicotea como quiera que tú la pongas un carro un mercedes de 300 mil dólares camina igual que un carrito de un transporte hecho de 500 dólares jicotea jicotea como quiera que tú la pongas Jessica sí el Yavó puede hacer eso el Yavó puede hacer eso porque esto es una obra espiritual esto es una obra espiritual caballero porque ustedes mira yo les voy a decir algo a ustedes los padrinos ahora quieren que los Yavó el Yavó también tiene derecho a hacer cosas espirituales un Yavó puede ir a una misa un Yavó puede limpiarse espiritualmente un Yavó puede hacer sus cosas espirituales porque una cosa es lo espiritual y otra cosa es la hocha como tal el Yavó no se puede dar un gallo a la cabeza ni una paloma a la cabeza ni se tiene ni se tiene que estar consultando el Yavó no se consulta pero una obra espiritual el Yavó lo puede hacer sin ningún tipo de problema no hay un ordum no hay un pataquí no hay una regla de hocha la regla de hocha no existe que el Yavó no pueda hacer una obra espiritual la regla de hocha es la regla de hocha pero bueno aquí cada cual sigue sus costumbres y yo respeto las costumbres de cada cual bendiciones Carlitos entonces vamos para la tercera obra necesito que le den un like a esta directa por favor please please like a esta directa compartan esta directa y denle like a Centro de Estudios y suscríbanse a mi canal de YouTube Davía Largayú Oficial en mi Instagram también estoy como ahorita Davía Largayú vienen muchas sorpresas a finales de este año y viene una sorpresa para la letra del año cuando Cuba saque la letra del año el primero de enero a las 12 del día el primero que va a estar ahí soy yo la letra del año seguro que viene con un hoche ten cuidado y por tanto lío que ha venido con hoche medio ocho medio ocho medio y todo el mundo con el lío ocho medio ten cuidado de la letra del año y no venga con un ocho un ocho di un ocho ni lobe un ocho medio muchachos eso va a ser para gozar bueno tercera obra vamos con esta tercera obra se pone el lenguaje esto si es para los santeros y para los religiosos porque hay que darle coco al lenguaje se pone el lenguaje en la entrada de la puerta de la casa se pone el lenguaje en la entrada de la puerta de la casa yo lenguaje ocho se le da un pollón se le da un pollón gracias Wendy se le da un pollón el lenguaje en la entrada de la puerta de la casa escúchenme para acá se le da un pollón el lenguaje en la entrada de la puerta de la casa después se le va a poner frutas ya después que usted le quite le ponga la agüita el oro coiso de oro para ir la agüita oñido que usted le ponga la miel que usted le quita las plumas usted le quita las plumas y usted tapa el lenguaje y usted le ponga el lenguaje a sus ojelitas en la parte izquierda de la casa el lenguaje cuando se le da a comer y a hecho cuando se le da a comer en la entrada de la puerta de la casa se pone en la parte izquierda de la casa que es donde vive el lenguaje es donde vive hecho y es donde viven los osorvos en la parte izquierda de la casa en la parte derecha de la casa es donde viven los ireces anoten eso que eso es muy importante entonces la parte izquierda del lenguaje la parte izquierda de la puerta de la casa usted va a poner un chacho Daniel si la letra de no era con ocho eso va a ser candela ponen el lenguaje en la parte izquierda de la casa después que se haya comido su pollón le ponen tres fruticas o siete frutas el lenguaje online y web mi hijo yo pusiera los dos si te hubiera hecho yo el lenguaje yo pusiera los dos el lenguaje el vocero y el cabecera eso si yo lo hiciera y entonces después toda la sangre que está en el piso y todo lo que usted le puso en el piso usted lo va a limpiar con un corte de fruta que usted va a picar una manzana un platanito una perita vas a coger varias manzanas y vas a y vas a picar vas a picar vas a hacer como un corte de fruta y vas a limpiar toda la sangre de la entrada a la puerta de la casa con fruta con fruta va limpiando limpiando para que para que el próximo año venga fresco para que el próximo año venga próspero para que el próximo año venga con estabilidad para que el próximo año venga con asentamiento para que el próximo año el próximo año el próximo año y todo se va a limpiar. Ahora, esas frutas que usted limpió al entrar a la puerta de su casa. Esas frutas usted las va a enterrar en la parte izquierda de su casa. La parte izquierda de la casa mirando de afuera para adentro. Quiere decir que mirando adentro para afuera sería la parte derecha. Porque estamos hablando de la parte izquierda de la casa, que la parte izquierda de la casa, como usted se mira para acá, la parte izquierda está de mano izquierda. La parte izquierda de la casa. Que de afuera para adentro es la parte izquierda y de adentro para afuera en la parte derecha. Y ustedes van a enterrar esa fruta con esa sangre, con todo lo que se limpió en la parte izquierda de la casa. Cuarto esbo que usted va a hacer. Un saludo, mi hermano Pablo. Cuarto esbo que usted va a hacer. Denle un like a la directa, por favor. Denle un like a la directa. Compartan la directa. No se olviden de darle like aquí a Centro de Estudios Lucumí. Queremos llegar. Tenemos 58 mil seguidores, pero tenemos 48 mil 47 49 mil 400 likes. Personas que le dieron me gusta y queremos llegar a los 50 antes del 31. Entonces ayúdennos con eso. Y para los que están pidiendo información de mis libros, el secreto de hacer el bolo pueden conseguir en davialargayu.com. El libro de Enquins y Malongo, porque están preguntando. Lo pueden comprar en davialargayu.com. El libro de las robaciones de cabeza con sus rezos y sus cantos, que viene con un video este. Lo pueden adquirir en davialargayu.com. Del tratado enciclopédico de Dilogun, Okana y Ejioko ya están disponibles en davialargayu.com. Para los que me están preguntando aquí de los libros. Entonces vamos con el otro esbo. Los costos están en el website. Vamos con el otro esbo. El próximo esbo que voy a dar lo pueden hacer los alejos. Lo pueden hacer todos los religiosos, los santeros. Y es un esbo muy productivo. Muy próspero. Van a coger incienso y van a quemar incienso. Esto es el 31. Van a quemar incienso. Y a ese incienso le van a agregar hojas de ajo. Le van a agregar hojas de ajo. Le van a agregar azufre y le van a agregar alcanfor. Mira lo que le voy a decir. Si usted, aunque Miguel Ferner le haya echado muerto oscuro, le haya regado muerto oscuro. Ahí no hay muerto oscuro que aguante eso. Incienso. Incienso con hoja de ajo, hoja de cebolla, azufre y alcanfor. No hay ningún espíritu maligno ni oscuro que aguante ese trinco. Si, Eric, voy a mandar un esbo con la prenda ahora, pero poquito a poco. Vamos poco a poco aquí en la directa. Entonces ustedes van a hacer este incienso y ustedes van a quemar el 31 bastante incienso con hojas de ajo, con hojas de cebolla, con azufre, con alcanfor y con incienso normal. Es muy importante que hagan esto el día 31. Ahora, el día primero. El día primero de enero. Lo primerito que me van a hacer, lo primerito que me van a hacer. Es cogerme un cubo, le van a poner leche de vaca, le van a poner leche de chiva. Si no encuentran leche de vaca, si no encuentran leche de chiva, entonces lo hacen con leche de vaca. Normal. Y de la última obra que mencioné del incienso, si no encuentran al azufre, está bien. Lo importante, lo importante de esa obra es el alcanfor. Ahí no puede faltar el alcanfor. Van a coger un cubo, le van a poner leche de chiva, le van a poner leche de vaca, le van a poner siempre viva, hojas de siempre viva, le van a poner cascarilla y cacao. Daniel, mi hijo, el azufre se consigue en la botánica. Eso lo van en la botánica, señores. Todo lo que yo estoy hablando y mencionando aquí. Eso, 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 se consigue en la botánica, se consigue en CBA, se consigue en Walgreens. Dice Five, bueno, aquí en Cuba estamos jodidos con una leche. Bueno, Arburi, un poquito de lechita, no tiene que ser mucho. Leche de chiva o leche de vaca o las dos juntas, si se puede. Le pones cascarilla, le pones cacao, le pones siempre viva. Y esto lo vas a santiguar en la entrada de la puerta de tu casa. Se lo vas a dedicar a Osbatalá. Tenga santo, no tenga santo hecho, se lo vas a dedicar a Osbatalá. Alza el cubo, mi padre Osbatalá. Ahora te dedico este esbo, esbo ni tutu, este esbo fresco. ¿Para qué? Para que este nuevo año usted le dé paz a mi casa, tranquilidad, asentamiento, mucha, mucha salud. Les estoy dando voces para la salud, señores. Después no digan que, recuérdense que yo soy el único religioso que me pongo aquí en una directa a decir voces buenos, contundentes, que funcionan y caminan. Al Lennard Godin lo puedes comprarle en una botánica o en internet y ellos se la mandan. Entonces, usted, el día primero de la mañana usted va a echar leche en la entrada de la puerta de su casa. Leche en la entrada de la puerta de su casa, santiguando para salud, estabilidad, prosperidad, desembolimiento. Usted va a llenar, usted le va a poner leche a la entrada de la puerta de su casa, al yale, al candado. ¿Para qué? Para que entre la paz, la tranquilidad, la armonía, la unión. Es muy importante que ustedes hagan esto. Si ustedes quieren obtener resultados positivos y resultados videntes, resultados que se vean. Y el día primero tienen que ponerle tres monedas nuevas a Lenguá. O sea, tres monedas que no se las hayas puesto en Lenguá. Tres monedas nuevas en Lenguá. Se le pide una moneda a cada persona que vive en la casa. Una moneda para mí, una moneda para mi esposa. Si viven dos personas solamente en la casa, entonces le agregas una moneda y punto. Tres monedas en Lenguá. Ahora, esas monedas se embarran con alpiste y se le pone a Lenguá monedas con alpiste. Alpiste sencillo, no alpiste desmezclado del que comen los pájaros. Alpiste sencillo. No se olviden de darle un like a esta directa y compartirla directa, por favor. Siempre es lo único que les pedimos aquí. Ahora, detrás de la puerta se tiene que poner, y esto es muy importante que ustedes lo hagan. Detrás de la puerta tienen que poner esto. Les voy a enseñar lo que tienen que poner detrás de la puerta. Tienen que poner esto. Una rueda de ajo. Bueno, en realidad esto no es una rueda de ajo. Esto viene con una bolsita, ¿no? Pero una... ¿Cómo se dice la rueda de ajo esa? ¿Veis? ¿Cómo se dice la cabeza, la rueda de ajo? Bueno, tienen que poner la soga. La soga que viene completa de ajo. Ajá, la trenza de ajo. Compren una trenza de ajo. Que de hecho, yo tengo que cambiar esta porque esto no es una trenza. Esto son cinco cabezas de ajo amarradas. Pero bueno, esta la puse también por el lot de un oché. La puse por ochún y la puse por el lenguá. Porque en oché y media ahí tienen un pataquillo chun con el lenguá y el ajo. Donde el ajo trae prosperidad a la casa. Ponen una trenza de ajo con una mazorca de maíz. Que tú la hayas rezado al pie del lenguá. Y lo vas a... Le vas a poner como una tirita. Una soguita junta. Y eso lo vas a poner en la entrada a la puerta de la casa. Y eso vive. Ándale, Aysel Fleita. Muchas gracias, mijo. Esa es la palabra que estaba buscando. La ristra de ajo. Una ristra de ajo. Y esa ristra de ajo vive en la entrada de la puerta de la casa durante todo el año. Durante todo el año. Ahora, cuando hayan problemas económicos o problemas de salud. Cuando hayan problemas económicos, problemas de salud. Mientras que el año va transcurriendo. Esa ristra de ajo con esa mazorca de maíz. Usted la puede pelar. Usted la puede picar. Y bañarse. Con esa... Con ese ajo. Dice Alfonso. Ni tus hermosas están gustando. Dios, de verdad. No, y eso es lo que estoy diciendo. Imagínate lo que hay aquí. Esto es crema. Ha sido uno de los libros míos más... Más adquiridos por el pueblo religioso. Vamos a ir con las hierbas. ¿Qué tipo de hierbas podemos usar para terminar el año limpios? Para terminar el año de una manera limpia, de una manera armónica. Y que el nuevo año... Los recibamos limpios. Tienen que coger estas hierbas. Apunten. Hierbas finas. La hierba fina lo que hace es marcar el camino. La hierba fina marca el camino. Verdolaga. La verdolaga apacigua los osorvos. Arlene, no te preocupes. Que voy a... Voy a dar... Les voy a... Les voy a regalar un esbo a las mujeres para que consigan novios. Y un esbo a los hombres para que consigan mujeres. ¡Ache! Eso es importante. Amor. Amor. La hierba fina es para marcar el camino. Bueno, la verdolaga es para apaciguar los osorvos. Van a coger la tiponlá, que es para la paz y la serenidad. Y van a coger la siempre viva, que se le dice prodigiosa. Es la misma. Siempre viva prodigiosa es la misma. Que es para la prosperidad. O sea que hierba fina, a tiponlá, verdolaga y siempre viva. Hierba fina, a tiponlá, verdolaga y siempre viva. Estas cuatro hierbas van a ser un humillero de estas hierbas. Y se van a bañar todo el mundo adentro de la casa. Y esto y esta hierba no es para dentro de la casa. Después que se bañe todo el mundo dentro de la casa, van a ir afuera de la casa de ustedes y la van a regar por alrededor de la casa. Riegan esta, este humillero espiritual que ustedes han hecho con hierba fina, tiponlá, verdolaga y siempre viva. Fuera de la casa. Fuera de la casa. Y tienen que hacer esto con estas cuatro hierbas. Ahora, ahora, les voy a regalar un secreto por Ojuani Meiji. En Ojuani Meiji nace una hierba que se llama la mandrágora. Nace una hierba mondrágora se llama, la mondrágora. La mondrágora, dice Ojuani Meiji, supuestamente que fue la primera hierba en habitar, fue la primera mata en bajar a la tierra y adquirir los secretos de las entrañas de la tierra. La mondrágora, la mondrágora que se llamaba Yalache y Arla, que era hija de Osvatalá. Y por la desobediencia, la desobediencia que ella tuvo con Osvatalá, Osvatalá la maldijo. Y la mondrágora de ser un ser humano se convirtió en una hierba. Por eso la mondrágora es la única hierba. Ustedes la pueden ver en Google, en Amazon, ustedes ponen mondrágora y la pueden ver. La mondrágora es la única hierba que tiene un cuerpo de un ser humano y que cuando usted la arranca de raíz hace hi, hi, o sea, se queja. La mondrágora hace, y para las personas que no me creen, yo no creía, yo igual no creía. Y cuando yo lo vi por primera vez, yo dije, wow, la mondrágora nace en Ojuani Meiji. La mondrágora tiene el poder de Changó y la virtud de Arbita. Usted se baña con mondrágora antes de terminar el año y yo le garantizo a usted que no hay brujería, no hay oru, no hay osain, no hay nada. Que te pueda, que se pueda resistir a esa hierba mondrágora. Usted se baña con la mondrágora y usted va a terminar el año más fresco que una lechuga. No obstante, todos los hermosos que yo les estoy mandando y todas las hierbas que yo les estoy mandando son muy buenos. 100% efectivo. Durante muchos años yo los he probado y los he hecho. Pero la mondrágora es una de las hierbas más efectivas y más eficaz para cuando, para hacer cambios de vida, para cuando una persona se esté muriendo, para cuando a una persona le estén haciendo maleficios, brujerías. De hecho, cuando una persona, un hombre recibe hecho, Arbita, la persona, cuando un hombre recibe Arbita, si Arbita no nace con esa hierba, la mondrágora, que eso está por los Juan y Medi, no se está haciendo nada ahí. Ahora, les voy a dar otra lista de cinco hierbas. Otra lista de cinco hierbas que fueron las primeras cinco plantas en habitar en el mundo. Yunaiki, estas cinco, estas hierbas que yo mencioné, tú las puedes, se ripean, no, se hierven, no, se ripean. Cuando tú hierves una mata, cuando tú la hierves es para tomar, cuando tú la ripeas es para hacer obras, hacer el bolso y hacer trabajo. Ahora, la, la, la lista que les voy a dar a continuación de estas cinco hierbas, nace en un ordum que se llama Yeunlofun, Orbefun. Estas fueron las cinco hierbas, las cinco primeros hierbas que bajaron al mundo. La primera fue el bledo, el huete de Arbala y el. Usted coge el bledo, usted coge hoja de plátano. Usted coge hoja de maíz. Estas fueron las primeras cinco hierbas en bajar al mundo, a la tierra. Usted coge el bledo blanco, usted coge hoja de plátano, usted coge hoja de maíz. Usted va a coger hoja de ñame, hoja de la mata de ñame. Y usted va a coger llantén. Usted coge esas cinco hierbas, esas cinco hierbas y usted hace un humillero espiritual con esas cinco hierbas. Y usted se baña con esas hierbas. Y usted se va a acordar de mí. Usted va a ver si es efectiva o no es efectiva el baño. Eso es uno de los baños, eso es uno de los esbomisí. Uno de los esboces de baños más fuertes que usted pueda bañarse. Estamos hablando de la hoja de plátano, estamos hablando del bledo, estamos hablando de la hoja de maíz. Estamos hablando de la hoja de ñame y estamos hablando del llantén. Usted se baña con esas cinco matas, con esas cinco hojas, en un humillero que usted ripió, sola. No hay que agregarle cascaría, no hay que agregarle nada. Se baña con ese preparado y usted se va a acordar de mí. Señores, tenemos que darnos cuenta que el mundo de la naturaleza, el mundo de las hierbas, el mundo de los árboles, el mundo de las plantas, es un mundo muy aparte, es un mundo muy amplio, es un mundo tan profundo, tan meticuloso, tan extenso, tan hilirario, tan ecuánime, tan sublime, que cuando una persona aprende mucho de hierbas, gracias Nico Betuada, bendiciones hermano, cuando una persona aprende mucho de hierbas, con las hierbas solo tú te puedes salvar. Hay hozainistas en Cuba que nunca se hicieron santos ni se hicieron nada. Sabían mucho de hierbas y eran hozainistas. Recogían las hierbas para los santos, recogían las hierbas para los jifazas, recogían las hierbas para los rayamientos y eran hozainistas. Y así vivieron 100 años. Gracias Barry Valderrama. Muchas personas aquí me están halagando por todos los esboces que estoy dando. La mejor forma que me van a agradecer es compartiendo esta directa y dándole un like, por favor. Hay otras cinco hierbas que son demasiado importantes para salvar las vidas de una persona. Estas cinco hierbas también nacen en Obbefum. Son otras cinco hierbas que lo que se hace es que es otro esbo, otra obra y otra secuencia para tú salvarle la vida a alguien, para tú limpiar el cuerpo de una persona y para tú limpiar el camino de una persona. Estas hierbas son la Tiponlá, el Espantamuerto, la Prodigiosa, que es la Siempreviva, el Júcaro y la Ceiba. a Tiponlá, Espantamuerto, Prodigiosa, Júcaro y Ceiba. El Júcaro es el chango. Para quienes no conocen esa mata. El Júcaro es una hierba que tiene todos los poderes para espantar los maleficios, las brujerías, las enfermedades, las epidemias, el Júcaro. Báñense con mucho Júcaro. Júcaro, 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 Júcaro. Ahora, para aquellas personas que no tienen pareja, para aquellas personas que no tienen un cónyuge, para aquellas personas que no tienen novia, ni novio, ni marido, ni mujer, ni esposa, ni esposo. ¿Cuál es? Ah, ok. H. Les voy a mandar una obra para que ustedes hagan una obra para que ustedes puedan hacer y ustedes consigan novio o novia y consigan pareja en enero, en 30 días, antes que termine el mes de enero. Pero para yo mandarles esa obra tan efectiva, que yo lo estoy diciendo con tanta seguridad, que ustedes van a conseguir pareja en menos de 30 días con esta obra, ahora regreso, les voy a coger algo de tomar. Compártanla directa y denle un like. ¡Gracias! Gracias. Gracias. cafecito cubano una rifa por los solteros ok ustedes se van a mandar a hacer las mujeres se tienen que hacer un ID se tienen que las mujeres esto es una obra para que consigan una pareja rápido las mujeres se van a hacer un ID H Emilio gracias por ese dato las mujeres se tienen que hacer un ID con los orichas masculinos o sea que en el ID de la mujer déjame coger un ID de aquí para que seca más o menos un ejemplo de este un ID de al gallo las mujeres se van a hacer un ID donde aquí va a tener el esguá en este masito va a tener el esguá aquí va a tener osbatalá aquí va a tener changó aquí va a tener al gallo aquí va a tener San Lázaro o sea las mujeres se van a hacer un ID con todos los orichas con todos los representando cada masito cada bolita cada oricha o batalá changó el esguá o gún o chos especialmente changó que fue un loco changó no puede faltar sin falta changó no funciona la obra y entonces esa esa idea esa idea lo ideal es que se lave y se ponga a comer en todos los santos pero como ustedes no van ahora a comprar animales ni van a llamar un osbat para hacer los sáenz y todas ustedes lo que van a hacer es que van a coger agua de río escuchen que aquí es donde está la maldad y aquí es donde está la clave van a coger agua de río fija que fui a tomar agua y bajó la directa así reconecté para eso y al momento todo el mundo van a coger agua de río con 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 canela en polvo agua de río con canela en polvo y a las 12 de la noche se van a parar detrás de la puerta y le van a rezar ochun en una jícara con el agua de río con la canela en polvo y con el irde puesto adentro de de la jícara mi madre ochun morí y llevo que a mí no me falte una pareja un hombre para tener una estabilidad y pa y pa y pa y pa y pa y eso lo van a hacer a las 12 de la noche llamando detrás de la puerta de su casa y eso lo van a hacer del lado derecho de la puerta después se van a poner del lado izquierdo de la puerta y con el mismo irde en el mismo con la misma agua de río y con el polvo de canela ustedes van a rezar la oración de Santa Marta la dominadora le dije a mi esposa como se ríe ustedes le van a pedir a Santa Marta la dominadora para que domine con sus serpientes a todas esas personas que bien y a y le pide de Santa Marta la dominadora domine el camino domine esos hombres y a y ustedes van a hacer eso ahora el agua de río con el polvo de canela ustedes van a probar un poquito y se van a hacer una cruz encima de la lengua y debajo de la lengua una cruz de eso y el resto del agua lo vas a botar para entrar a la puerta de tu casa dice ay Dios pobrecito los bárbaros olvídense de eso se acabó la magia le acabo de dar el secreto le acabo de dar el truco ahora ese es un secreto y un esbo quieren 50 más res más para conseguir pareja compren el libro y el secreto va a ser el bo pero ese que yo le acabo de decir ah ahí tienes para el bueno para el malo y para el feo y para el que venga después de plan B eso es candela eso es para las mujeres ahora escuchen los hombres dice mi esposa que no que eso solamente eso es amarro para mujeres doy el del hombre o no pero porque no voy a dar el del hombre mami ustedes son las únicas que amarran si tú supieras ah perdón el ID se lo tienen que poner el ID se lo tienen que poner el ID se lo ponen en la mano izquierda en la parte donde ve el corazón el ID se lo tienen que poner el ID se lo ponen por 21 días este esto esto es para coño donde está Michael Duro diciendo que el mundo está mal con estas religiones coge Michael esto es lo que te toca Michael te fuiste en el esbo lamentablemente fue eliminado lamentablemente fue eliminado que pena Michael para la hiena para los leones no para la hiena entonces ahora les voy a regalar un esbo para que se lo puedan hacer los hombres y este esbo también es muy bueno para las mujeres este esbo es para fortalecer el miembro del hombre y para incrementar el apetito sexual en el hombre y la mujer les voy a regalar este esbo porque hasta la Biblia dice que no solo del pan vive el hombre no hay que buscar no hay que buscar ningún babalado ningún oba ningún santero caballero pero a ustedes les gusta oye si a ustedes les gusta regalar dinero regálame un poquito de dinero a mi coño les estoy dando un esbo que lo pueden hacer ustedes que lo pueden hacer ustedes y este libro todos los esbo que tienen aquí este libro los pueden hacer ustedes solos y todavía ustedes quieren llamar a alguien para regalar su dinero y que se lo hagan este esbo lo pueden hacer ustedes solos ahora les voy a dar un esbo para fortalecer el apetito sensual fortalecer el miembro y fortalecer la como se llama eso la si la parte de la mujer también miren van a coger cabeza de cherna el pescado cherna van a coger la cabeza de una cherna iba a decir un chiste pero no voy a decirlo van a coger la cabeza de una cherna van a hervirla con vino seco y hierven la cabeza de cherna con vino seco escúchenme para que estén activos como un carro deportivo van a coger la cabeza de cherna la hierven con vino seco le van a poner 16 pimientas de guinea si no encuentran cherna ponen pargo si no ponen cualquier pescado pero lo ideal es que pongan cherna la hierven con vino seco 16 pimientas de guinea van a ponerle hojas de peonía tienen que ponerle hojas no la peonía en bola en semillas sino la peonía en hojas si le pone peonía en bola lo que la mujer no va a querer estar más contigo le van a poner raíz de flor de agua raíz de la flor de agua le van a poner carapacho de jicotea y le van a poner palo moruro lascas de palo moruro voy a repetir otra vez van a coger cabeza de pescado de cherna apunten apunten nada más y después ustedes preguntan en google buscan a la cherna a la chernita a la prima al hermano y cogen un pescado que se parezca a la cherna ustedes apunten nada más ahora y opídense lo demás la cabeza del pescado cherna la van hervir con vino seco a esto le van agregar 16 pimientas de guinea a esto le van agregar raíz de flor de agua a esto le vas a agregar carapacho de jicotella y le vas a agregar lascas de palo moruro vas a hervir todo eso y te lo vas a tomar todo el día en el desayuno si es hombre o si es mujer la mujer funciona en la mujer funciona para incrementar el apetito de interactuar íntimamente con su pareja y en el hombre funciona para fortalecer la potencia y el potencial del miembro llévense al ahí se me deja pere no quiten la directa de la única manera que yo no quito de mis directas es que cuando yo termine las directas tengan como mínimo 20.000 views si tienen menos de 20.000 views yo las quito porque no si tienen más de 20.000 views sí porque yo sé que después van a tener 30.000 40.000 50.000 views pero por eso que les digo a ustedes que la compartan que les den like y todo eso ahora les voy a regalar un esbo ¿cuántos babalados hay en la directa? les quiero regalar un esbo para babalados para que recupere su H que este esbo también funciona con otros hombres no tiene que ser solo con el babalado pero cabe la redundancia es un esbo que es específico hecho para babalado si se lo quiere hacer otro hombre se lo puede hacer otro hombre que se lo haga un babalado pero es un esbo que se le hace al babalado cuando el babalado pierde la che por aguó hemos falado hemos viní aguó no aguó hemos falado o viní o sea cuando el babalado baja al pozo el babalado pierde la che hay tres ordens donde dice que el babalado no puede mamú no puede lamear la vagina de una mujer hay tres ordens el primero que el segundo ordens que te lo dice es ofun sa ofun sa y el tercer ordens que te lo dice es ofun ye con esos tres ordens ofun o ye con ofun sa y otura iroso son los tres ordens donde dice que el babalado no puede hacer eso ahora hay un herbo por ofun sa que es para que el babalado pueda recuperar el che que se está parado está oparado está cuarado y está cacuarado son cuatro tipos de parados diferentes se van a hacer un oparado el babalado con una paloma blanca y una paloma negra pintando fuzado chaturado bueno todo lo que él sabe que pintar entonces después le tiene que dar dos palomas raviches a usain que son las palomas preferidas de usain y de ochosi la paloma raviche que es la tontolita chiquitita después se tiene que hacer polvo las plumas de la cabeza las alas y el pico de las dos palomas que usted le dé a osain las palomas raviche usted tiene que hacer polvo de las plumas de las alas la cabeza o sea plumas de la sala plumas de la cabeza y el pico usted le arranca todo eso las dos palomitas y hace polvo de esto a este polvo le vas a agregar corazón de pájaro de cualquier pájaro casado no puede ser de palomas no sé un colibrí un pájaro exótico de esto cualquier pájaro un campintero cualquier pájaro que esté siempre picando agua usted le agregue el corazón del pájaro ya sea corazón fresco corazón seco y ustedes le ponen a Chedo Urula a eso ahora su padrino o la persona que se lo está haciendo el otro va al lado que se lo está haciendo a este va al lado le va a poner todo este polvo en la lengua rezándole o fusa y al final le tiene que hacer una cruz de corojo en la lengua haciéndole la cruz de corojo en la lengua ahí es cuando el babalado recupere el H apunten y llévense la que esto es profunda después 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 posteriormente el babalado se tiene que rogar la cabeza con un gallo blanco que se le da de comer se coge otro babalado para que le de comer un gallo blanco de su cabeza a Ozum y se ruega la cabeza y ahí tienen esa obra para que para que puedan recuperar el H vamos a la próxima obra para que le traiga mucho trabajo a la casa en este año nuevo en este enero 2021 para que le traiga mucha mucha estabilidad mucha prosperidad a la casa ustedes van a ir al pie del Higua esto también se puede hacer con hecho caballeros los que no tengan el Higua los que tengan solamente hecho y esto lo pueden hacer todos los religiosos van a ir al pie del Higua al pie de hecho y van a bañar el Higua en vino seco le van a echar bastante vino seco sin sal Rubén Romero eso se lo puede hacer también cualquier babalocha cualquiera ley el Higua de la lengua profunda lo que se lo tiene que hacer un babalocha es un Higua por Ifá las cosas de ocha de ocho y las cosas de ifá con ifá entonces ustedes van a ir al pie del Higua por favor para las personas que se estén recién conectando denle un like a esta directa compartan esta directa por favor van a ir con el Higua y le van a echar bastante vino seco que dice dice que el vino seco es la bebida favorita del Higua no solo de changui al gallo si usted quiere adquirir algo en algún momento de la vida que se le esté haciendo imposible póngale vino seco en el Higua usted se va a bañar con un humiero que lo vas a hacer de alacrancillo y de aroma las dos hierbas que se llaman alacrancillo y aroma coges alacrancillo y aroma y haces un humiero y te vas a bañar con el alacrancillo y el aroma mientras que tú estés bañando con el alacrancillo y el aroma usted le va a poner el el vino seco sin sal con la canela en polvo dice Raiza del tiro se va a acabar la bombita para los hombres con ese conocimiento H Raiza H H y esa es otra obra vamos a regalarle otra obra a ustedes al pie del lenguaje que no no se los dije porque para los hombres escuchen para acá si quieren conseguir mujer mujeres solteras para que no se estén buscando un problema después hay siete mujeres por cada por cada hombre en este mundo dicen las estadísticas para que se estén fijando en mujeres casadas y comprometidas y todo eso después se están buscando problemas y brujerías y situaciones y bueno escuchen hombres van a coger estos dos palos palo yaya y palo guacamaya escucha escucha cuentos Willy Mindinga que ven bonda van a coger el palo yaya y el palo guacamaya el palo yaya y el palo guacamaya y estos dos palos ustedes ustedes se van a parar a las doce de la noche a las doce de la noche fuera de su casa cuando haya luna llena con luna llena doce de la noche luna llena el palo yaya y el palo guacamaya y ustedes van a entizar estos dos pedacitos de palo son dos pedacitos de palo nada más dos las quita de palo lo va a entizar con hilo rojo papá 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 y ustedes van a cantar este canto apúntenlo apúntenlo y entonces esos dos pedacitos de palo yaya y palo guacamaya que van a estar lentizado para ustedes con hilo rojo va a vivir va a vivir o en su billetera o va a vivir en la parte izquierda del bolsillo de usted en el bolsillo izquierdo de usted y ustedes se van a acuerdar de mí ese es el primero el segundo es vos ustedes es parecido al de la mujer ustedes se van a hacer ustedes se van a hacer un ID con todos los caminos de los jorichas femeninos ustedes se van a poner aquí osdua se van a poner ochanla se van a poner ochun se van a poner yemayá se van a poner yehuá se van a poner oba se van a poner nanaburucú se van a poner los chun y maya o bananaburucú aquí en un ID y entonces ese ID es para que ustedes se lo pongan pero como es que usted va a preparar ese ID como es que usted va a preparar ese ID usted va a coger una jícara a esa jícara usted le va a poner agua de río representando chun usted le va a poner agua de mar representando a olocum y a yemayá usted va a coger agua de laguna representando a nanaburucú y usted va a coger agua de lluvia representando a ochanla y yopatala y orichanla agua de lluvia agua de río agua de mar y agua de laguna cuatro aguas lluvia río mar laguna lluvia río mar laguna a esas cuatro aguas usted le va a poner dos huevos le va a poner dos huevos y le va a poner canela en polvo también usted va a coger el ID y lo va a así como mover alrededor de esas jícaras así haciéndole haciéndolo así al ID usted va a coger un huevo se va a limpiar con el huevo y lo va a botar para el medio de la calle y el otro huevo usted lo va a poner lo va a dejar en la jica con el ID y todas las cosas que están dentro de ahí eso lo va a poner detrás de la puerta de tu casa y eso se lo vas a dedicar a hecho y al lenguaje y le vas a decir a hecho el lenguaje traerme una mujer traerme una estabilidad traerme una pareja traerme una novia traerme un cónyuge y le vas a pedir el lenguaje y al otro día eso se lo vas a llevar el lenguaje al monte sin que se vire el agua se lo vas a dejar el lenguaje así en el monte la jícara con todo y el ID se lo va a poner por 21 días a los 21 días bueno eso no eso no lo voy a mencionar porque ya eso está fuera de contexto y entonces ya y usted se va a poner ese ID y usted se va a acordar de mí cuando usted haga esta orita señores compartan la directa y denle un like ahora vamos para la próxima obra la próxima obra para prosperidad quieren una hora para que una mujer sea embarazada pero tienen que compartir la directa porque veo que solamente 600 personas la han compartido que va se ha compartido 570 veces compartan la directa porque si no así no podemos vamos a mandarle una obra vamos a mandarle una obra para ok mira escuchen va a coger para que la mujer sea embarazada pero si quieren más obra yo les recomiendo que aquí hay más de 100 obras que se le puede hacer a una mujer para que sea embarazada pero mira escuchen esta a pie dos batalás le vas a pintar ozón dos batalás en el vientre a la mujer el irá o el ozón dos batalás se lo limpias se lo pintas en el vientre y en el huequito del medio le vas a pintar ochefún vaya lo estoy diciendo ochefún porque es un babalado que me está pidiendo esta obra hay otras cientos y miles de obras que se pueden hacer sin pintar ozón de fa que son muy efectivas también en el medio del circulito el primer circulito que se hace que es el blanco en el medio le pinta ozón dos batalás y le pinta ozón dos batalás en el vientre vas a acostar a la mujer en una estera y le vas a dar coco patalás le vas a rogar el vientre así como mismo rogas la cabeza pero la rogación de cabeza el coco con todo se la vas a poner en el vientre y le vas a rogar el vientre cuando des coco al vientre y que cuando estés rogando el vientre vas a estar dando coco a impismo yegun impismo yegun que es el ombligo por donde se alimenta todo el canal alimenticio del ser humano vas a dar dos codornices blancas o dos codornices lo más blancas que pueden estar dos codornices al vientre os batalás y el vientre el vientre os batalás el vientre os batalás y después ya le rogas al vientre se la tapas con una tela grande para que la mujer duerma con esa rogación ese día y ese día la mujer tiene que tener tiene que tener relaciones íntimas con su pareja con su cónyuge con su esposo con la rogación tiene que tener intimidad porque hay rogaciones donde uno no puede tener intimidad uno tiene que respetar y hay otras rogaciones donde donde si llevan intimidad para que la persona saque embarazada y las dos codornices se le asan se asan las dos codornices una se le pone miel y corojo y se le pone chung y la otra se le pone miel y cascarí y se le pone patalás eso es una obra buenísima esa obra se la he hecho a muchas mujeres buenísima buenísima si el sitio web donde pueden adquirir mis libros es en davialargadio.com augu augu vamos a mandarle otra obra a ustedes al pie del esguac van a echarle miel al esguac le van a poner pescado jutida maíz tostado le van a poner al piste van a echarle miel le van a poner pescado jutida maíz tostado le van a agregar al piste le van a poner bastante harina amarilla esto es el esguac y van a poner el esguac van a poner el esguac dentro de una cajita ¿para qué? para que ustedes pongan adentro de esa cajita encima del esguac para que ensucien y piquen con el esguac y coman al piste y todo eso y coman harina amarilla van a poner tres jigo jigo vivo que esos tres jigo jigo estén vivos durante esos tres días adentro de la cajita al pie del esguac ahí con el esguac se le sopla vino seco sin sal y entonces después a los tres días usted va a hacer una masa de tres bolas todo eso que tiene el esguac el el ¿cómo se llama esto? el polvo el alpiste la harina amarilla todo esto y si le puedes poner polvo de ñame mucho mejor ustedes van a hacer tres pelotas y se la van a poner en el esguac ah algo que se me olvidaba tienen que ponerle tres piedras de imán tres piedras de imán ahí en el esguac con los tres jigo jigo y esos tres jigo jigo van a estar vivos durante los tres días adentro de la cajita con el esguac y a los tres días y a los tres días le vas a dar los tres jigo jigo el esguac a las tres piedras de imán y el esguac entonces una piedra de imán va a vivir con el esguac la otra piedra de imán va a vivir afuera de la entrada de la puerta de su casa enterrada y la otra piedra de imán va a vivir en las cuatro esquinas de su casa eso es un esbo muy muy pero muy bueno para la prosperidad para el dinero y para el desenvolvimiento económico demasiado bueno les voy a regalar otro esbo ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? otro esbo al pie de lengua muy productivo que le va a traer bienes económicos y bienes otro esbo al pie de lengua muy productivo es coger un ramo de caimito coger un ramo de mata de hierba de caimito yo le garantizo a usted que ese va a ser el mejor dinero invertido en su vida este libro el secreto de hacer el box usted no tiene idea lo que yo le pueda decir a usted por aquí es poquito para el contenido de este libro van a coger un ramo de hierba de caimito a este ramo de hierba lo van a entizar con un listón con un hilo rojo o con una telita roja lo van a amarrar con una tira roja y lo van a enganchar en la entrada de la puerta de su casa atrás de la entrada de la puerta de su casa cuando se seque el caimito ese cuando se seque el caimito ustedes lo van a poner encima del lenguaje y ustedes le van a dar un jido jido solamente ustedes van a coger posteriormente a esto van a coger la cabeza de jido jido van a coger esta hierba con esta sangre y la van a poner al sol a secar después ustedes van a machucar ya cuando esté seco machucan la hierba con sangre machucan la cabeza de jido jido y todo eso lo hacen porbo y ese porbo usted lo va a usar para soplar para entrar a la puerta de su casa soplarlo en su trabajo soplarlo en su carro soplarlo en su cuarto y soplarlo a todos los lugares que usted vaya usted se va a acordar de mí cuando usted haga ese esbolcito eso es un esbol para la historia el libro el secreto de hacer el bolo lo pueden comprar en www davialagayu.com ahí es donde pueden adquirir todos mis libros ahí están los 11 libros que he escrito y también pueden adquirir el libro que está en pre-venta ahora que es el Adimú Adimú un jackbag comida a los dioses que es el nuevo libro mío que yo voy a sacar que es para asistir y ponerle alimento a todos los santos ponerle adimúses a todos los santos no sé si quieran una obra para los enemigos quieren una obra para los enemigos para sacar a alguien de la prisión ok apunten la obra que les voy a dar para sacar a alguien de la prisión compartan 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 la directa que aquí nadie real es vos yo soy el único de real vos tenés que compartir la directa señores compartan la directa y denle like aquí estamos en centro de estudios locomí salvando la humanidad terminando el año a pocos días de terminar el año regalándoles voces al pueblo religioso que pasó ok vamos a darle una obra para que saque una persona de la cárcel va a coger van a coger un chivito pequeño yo sé que hay otras obras más sencillas pero bueno esto es una obra muy 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 efectiva van a coger un chivito pequeño y van a coger un carnerito pequeño van a poner a Ochosi y a Ogún juntos el chivo y el carnerito se lo van a dar de comer a Ochosi y a Ogún Ogún y Ochosi Ochosi Ogún Ogún y Ochosi van a coger van a coger la cabeza de estos ochivos y le van a cortar el cabello el pelito de esta cabeza y van a coger un poquito de sangre de 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 todo el sacrificio que se le dio a inmolar a Ogún y Ochosi y el y el cabello de la cabeza y la sangre se va a poner a tostar se va a poner a secar y se va a hacer polvo con el nombre de la persona que está preso ya cuando usted haga todo esto polvo usted va a soplar a los cuales usted se va a ir para la entrada de la prisión o de la cárcel donde está presa la persona y usted va a soplar esto y esa persona va a salir de la cárcel ahora con las tripas del chivo y con las tripas del carnero usted los va a llenar de cacao usted los va a llenar de cacao y de corojo usted le va a poner el nombre de la persona con la foto de la persona usted lo va a poner en una jícara la vas a sellar con esperma de vela vas a tapar la jícara con esperma de vela con cemento con las tripas del chivo pequeño y del carnero pequeño con el nombre y la foto de la persona y esta jícara usted la va a llevar al mar y le va a decir os batalá en el mar que desencadene que le quite las cadenas y que le abra las puertas a esta persona de la cárcel usted se va a acuerdar de mí hágalo para que usted vea les voy a mandar otra obra más sencilla y de igual muy efectiva para sacar a una persona de la cárcel usted va a coger el lenguaje vas a ponerle encima del lenguaje una jícara encima del lenguaje le vas a poner una jícara con el nombre de la persona la foto de la persona le vas a dar cojo al lenguaje o a hecho y le vas a dar una paloma encima de la jícara alrededor del lenguaje de manera que esta sangre va a caer alrededor del lenguaje alrededor de hecho y vas a tapar el lenguaje con peonía bastante peonía y le canta ese es el canto ese es el canto que va a ir y le dices el lenguaje yo te prometo que cuando tú me saques esta persona de la cárcel yo te voy a dar a ti un pollón y usted se va a contar de mí a ver si usted va a poner al lenguaje a moverse o no lo va a poner a moverse quien quiere un adimu para Holocum para volver a Holocum loca de una manera con Holocum te busca la prosperidad la estabilidad la firmeza la riqueza un adimu que lo puede hacer el oloricha el babalocha el oriate el babalao un adimu que lo puede hacer en la ley un adimu que lo puede hacer todo el mundo un adimu para Holocum pero bueno 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 compartan la directa para decir un adimu rico para Holocum compartan denle un like a esta directa ustedes se van a acuertar también cuando ustedes le hagan este adimu Holocum vamos a escribir me van a coger polvo de gofio polvo de pinoles eso de gofio polvito de gofio me van a me van a coger polvo de ñame o ñame raspado ñame seco polvo de gofio polvo de ñame bueno a eso le van a poner sangre de puerco bastante sangre de puerco aquí el clave es con la sangre de puerco le van a poner pedacitos de corazón de res pa 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 se los pican en pedacitos pedacitos de corazón de res y le van a hacer siete peloticas siete peloticas si le pueden poner arena de mar sería mucho mejor arena de mar se la rocean y van a hacer siete peloticas y le van a poner las siete peloticas a Holocum en un plato blanco van a sacar Holocum van a poner Holocum la van a poner alrededor del plato blanco pone el plato blanco encima del tibor de Holocum le pones Holocum alrededor del plato lo pones o sea pones Holocum encima del plato y encima de cada de esto que llevo Holocum encima de cada representación de Holocum vas a poner una bolita pero ahí no puede faltar la sangre de puerco en el Altimú a Holocum ahí no puede faltar la sangre de puerco en el Altimú a Holocum ¿quieren una obra para los enemigos? Obra para los enemigos que a quien me la haga a mí no me va a funcionar porque yo tengo parto pero bueno Obra para los enemigos esta obra que les voy a regalar para los enemigos está en el libro El secreto de hacer el bop les voy a regalar una obra para los enemigos que eso va a ser fenomenal esta obra me gusta llamarle esta obra yo le llamo El alma de Lucifer a mí me gusta ponerle nombre a las obras ponerle apodo a las obras a mí me gusta a esta obra yo le titulé El alma de Lucifer y les voy a regalar otra obra después que se llama El grito de Lucifer ustedes van a coger un pargo grande un pargo lo más grandecito posible y le van a poner adentro del pargo lo van a abrir y le van a poner adentro del pargo la foto de la persona el nombre de la persona fecha de nacimiento y toda y toda la toda la información que ustedes puedan conseguir de la persona se lo pones ahí se lo va a poner en cruz pa pa escuchen le van a poner adentro del pargo pimienta todo tipo de pimienta no pimienta de guinea la pimienta de guinea es para fortalecer y para darle van a poner adentro del pargo todo tipo de pimienta de cocina pimienta negra le van a poner azufre ah y si no quieren que la persona se entere de donde viene el hechizo le ponen azufre el azufre hace que las obras sean indetectables ni orula ni el santo ni la virgen del camino pueden ver por donde quien está haciendo la obra cuando se le pone azufre le van a poner palo si consiguen el palo el palo ayúa el palo ayúa que se le dice buscabuya también y se le dice marabú el palo ayúa buscabuya y el marabú creo que los tres palos son iguales si no le pones le pones adentro del pargo palos fuertes palos fuertes ahora esta obra se la van a poner este pargo lo van a tapar con un pañuelo negro este pargo lo van a tapar con un pañuelo negro se lo van a poner dos días a Yemayá y dos días a Ochum escuchen se lo van a poner dos días a Yemayá y dos días a Ochum esto es para secar a una persona por dentro y sacarle el alma al pie de Yemayá y Ochum escuchen después de los dos días a Yemayá y los dos días a Ochum usted va a cortar el pargo a la mitad entre Yemayá y Ochum mi madre aquí cortando el pargo de Huachinango el pescado esta a la mitad para cortar para cortar el camino de esta persona que esta persona no se meta más en mi camino para entonces la cabeza del pescado la cabeza del pargo Yemayá 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 del pargo usted la va a llevar para el río la cabeza del pargo usted la va a llevar para el río y a la orilla del río usted se la va a dedicar además usted le va a decir mira mi madre mira mi madre aquí le estoy trayendo la cabeza a no la cabeza es para el mar y la cola es para el río sí sí la cabeza la cabeza usted se la lleva a Ochum la cabeza usted se la lleva a Ochum a la orilla del mar y le dice Ochum mira mi madre aquí le estoy trayendo esta cabeza porque usted es cabeza usted es mayor usted va a destruir a esa persona y la cola usted se la lleva a Yemayá a la orilla del río y usted le dice a Yemayá mira mi madre aquí fulano de tal le está trayendo cola porque usted es cola usted no es cabeza porque usted va y fulano de tal le está diciendo y usted cuando usted le deje a Yemayá en el río la cola y a Ochum en el mar la cabeza usted se va a acordar de mí eso es una obra para los enemigos otra obra para los enemigos les voy a regalar otra obra para los enemigos bueno pueden hacerlo para el año nuevo porque están pidiendo horas para los enemigos ya no les voy a regalar más horas para los enemigos si quieren horas para los enemigos compren el libro el secreto de hacer el bo que ya mi esposa me está diciendo tú estás dando horas para refrescarlo tú estás dando horas para calentarlo si el año nuevo con buenas cosas cosas positivas pero bueno también hay que espantar al enemigo fácil cojan hojas de caimito cojan el nombre de la persona no Aleixey no voy a repetir la obra si no la cogieron a la primera hojas de caimito nombre de la persona foto de la persona lo van a quemar queman las hojas de caimito a piedo ya o si no en la entrada de la puerta del cementerio por favor que no te cojas porque si no vas a ir preso con el caimito ya y todo el mundo y todo esto tú lo vas a soplar en la entrada de la puerta del cementerio para que la persona se olvide de ti esto es para que los enemigos se olviden de la persona hojas de caimito en nombre de la persona y si le pones una piedra de alumbre mucho mejor todavía si le pones polvo de piedra de alumbre mucho mejor todavía compartan la directa por favor denle like a esta directa compártanla bueno mami yo acabo de decir como 4 o 5 horas al principio de la directa para los alejos tienen que compartir la directa en su página de Facebook y cuando se termine la directa tienen que verla al principio para que vean las obras que yo dije de los alejos y demás para las personas que han adquirido los libros tienen que mandar un mensaje de WhatsApp porque los envíos están un poquito lentos por el correo pero de que les llega estos días les llega en estos días les llega el libro alguna persona tienen preguntas acerca de las obras de los hermosos de las directas Marisela Pérez yo al principio de la directa dije una dije varias obras para los alejos y para la salud que son muy efectivas por favor comparte el video para cuando se termine la transmisión usted regrese y vea el principio de la directa a Chef Shirley dice va a acuérdese de la bóveda sin agua Jonathan no es bóveda Jonathan quiere que yo le diga la bóveda que no es con agua me estaban preguntando aquí una hora como ya para coger amigos Dios mío creo que este año viene de mayo gobernando hace falta que venga batalado gobernando con Oche meí o con Oche ni lobe o Che fun o Che turá o Che meí un mira para los que le gustan para los que le gustan el palo el libro del 15 malongo que lo pueden comprar en davialalgaid.com les voy a dar una obra con el palo con el malongo una obra muy buena para que puedan hacer al pie de sus prendas al pie de su al pie de su fundamento o al pie de su caldero espiritual van a coger una calabaza van a coger una calabaza y adentro de la calabaza le van a sacar las tripas van a sacar las tripas de la calabaza la semilla y entonces adentro de la calabaza vas a poner el matari y vas a poner las empacas saliendo para afuera entonces el embele principal del caldero el cuchillo principal del caldero el cuchillo principal de la prenda usted lo va a atravesar así lateral por la calabaza y usted la va a tapar esto usted lo va a dejar al pie de la prenda por tres días y a los tres días ya que se haya refrescado ya que se haya refrescado el enfumbe como tal que se haya refrescado todo lo que usted puso ahí usted va a coger un pedacito de la calabaza y usted se va a bañar con ese con ese pedazo de calabaza y usted se va a acordar de mí para que usted vea si le va a ir bien económicamente o no le va a ir bien económicamente yo iba a tocar otros temas pero se me olvidó déjame ver qué temas yo había apuntado aquí que iba a tocar unos temas interesantes ahora vamos a mandarle voces que pueden hacer al principio al principio del año al principio del año es muy importante que se mantengan mire yo les voy a decir una cosa los primeros siete días de enero todas las obras y todos los trabajos que ustedes hacen los primeros siete días de enero perduran para el resto del año la consulta les voy a decir algo voy a estar haciendo consultas las consultas se van a abrir ya para las personas que gusten consultar se pueden ir a davidalargayu.com y separar su consulta y las consultas las voy a estar llevando a cabo del 5 al 10 de enero las consultas voy a estar llevándolas a cabo del 5 al 10 de enero ya pueden separar su consulta en davidalargayu.com es muy importante que las obras que ustedes vayan a hacer las hagan en los primeros siete días de enero porque ahí es cuando la astralidad de los orichas la astralidad los espíritus están muy cercanas a la tierra están muy cercanas a la esfera terrenal entonces cuando usted vaya a hacer voces con oyá voces con el lenguada con uchún yemayá changó es muy importante que estos esboces ustedes lo hagan a principio del año lo que usted se consulte y el santo le mande es importante que usted lo haga a principio del año ejemplo todas las personas que tenemos ogún porque todo el mundo tiene ogún los santeros los orbas los adorados los alejos los religiosos todo el mundo tiene ogún es muy importante que al pie de ogún usted se limpie con dos machetes usted se va a limpiar con dos machetes al pie de ogún y después que usted se limpie con estos dos machetes a uno un machete lo vas a embarrar de corojo y el otro machete lo vas a embarrar de cacao sí Giancarlo yo iba a hablar de la procedencia de la palabra caracol el machete que embarraste de corojo lo vas a calentar lo vas a esbir y el machete que embarraste de cacao le vas a poner bastante hielo los vas a poner en forma de cruz bueno en forma de cruz no en forma de así al pie de ogún los vas a poner así en forma de cruz y le vas a poner frutas a estos machetes encima y cuando se enfríen los machetes te vas a limpiar otra vez y después se lo vas a poner ogún boca arriba y esto es para que ogún quite cualquier negatividad cualquier maleficio y quite toda brujería corte todo obstáculo que hay en el camino y usted pueda y ogún le abra los caminos para que usted comience el año de una manera próspera este esbo es muy importante que usted lo haga al pie de ogún vamos a hablar de la procedencia de la palabra caracoles vamos a hablar de esta palabra y compartan compartanme esta directa que les voy a regalar un dato que nunca en la vida nadie ha dicho en internet y nunca en la vida nadie ha dicho aquí en facebook la palabra caracoles la palabra caracoles viene de una ciudad que se llama caragole caragoile y está en el mapa y está en el mapa en el mapa francés que hizo en el mapa o sea en el mapa africano que hizo Francia en el 1570 ese mapa duró porque ustedes saben que cada cierto tiempo actualizaban los mapas en los tiempos de antes entonces este mapa duró desde el 1100 después de Cristo hasta el 1570 durante esos 400 años este es el mapa por los que se por los que se guiaban los náufragos los colonizadores etcétera caragoles caragoles y de ahí cuando los barcos negreros de la trata de esclavos salieron de la costa de Guinea porque la mayoría de los barcos salieron de la costa de Guinea en África y de la costa de Maffir también muchos esclavos muchos esclavos que eran procedentes de la tierra caragoles y entonces se llevaron un sistema de adivinación donde los amos y los blancos y los británicos y los españoles le empezaron a decir caragoles al sistema de adivinación que ellos tenían al grupo étnico al grupo étnico o sea al grupo de negros esclavos los amos blancos también le pusieron caragoles y cuando le empezaron a decir caragoles 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 con el tiempo esta palabra se quedó y se le quedó a los esclavos como caragoles y de esta manera fue que entró la palabra caragoles a Cuba porque caragoles caragol no es una palabra que pertenece etimológicamente al diccionario no es una palabra que tenga una etimología como tal la palabra caragoles proviene de la ciudad que está al norte de Guinea o sea está al norte de Guinea y al sur de Mandinga de Guinea provienen algunos congos y de Mandinga proviene la etnia evacuada o sea el grupo evacuado proviene de la tierra mandinga entre la costa de Guinea de África y el país de Mandinga a la mitad hay un pueblo una ciudad que se llama Caragole y de ahí proviene el nombre de caragoles un nombre que esa ciudad se fundó en el 1221 por Ashum Mahat Ashum Mahat que era un musulmán que llevó a esa tierra y le puso caragoles porque caragoles era un nombre que ellos identificaban con los elementos que venían de la tierra todos los elementos que venían de la tierra que nacían en la tierra y eran prehistóricos ellos le ponían caragoles y ahora se los voy a enseñar en el mapa no es algo que yo les estoy inventando vamos para allá vamos a enseñárselo con base al pueblo religioso les voy a enseñar la tierra que se llama Caragoles como ustedes pueden ver aquí esto es un esto es un mapa de 1570 que lo pueden buscar en Google entonces cuando ustedes van a este mapa cuando ustedes van a este mapa cuando ustedes van a este mapa aquí están viendo la costa de Guinea la costa de Guinea que al lado estaba Benin y ustedes van para acá y ustedes ven Mandinga ustedes ven que déjame hacer una una pluma ustedes ven que al norte al norte de Guinea está una tierra una región que se llama Caragoles y al sur de Mandinga está la tierra que se llama Caragoles de esta tierra o de esta ciudad o de este país ya especulando que se llama Caragoles de ahí nacieron o sea de ahí nació la etimología y el nombre Caragoles los blancos británicos los blancos españoles cuando sacaron a todos los negros de esta tierra que se llama Caragoles empezaron a identificar a esos esclavos y a esos negros con el nombre de Caragoles 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 y en el transcurso de su de la dinastía ¿no? en el transcurso al llegar a las islas ya los negros llegaron con esa palabra de Caragoles que con el tiempo se le puso Caragoles y entonces el sistema de adivinación que fue el primer sistema de adivinación que ellos utilizaron en esas tierras de aquí y en las tierras de Cuba ellos le pusieron Caragoles porque ya esos negros se sentían identificados con el nombre que los blancos le habían puesto los blancos lo identificaron con dos nombres uno fue Lucumín y otro fue Caragoles y de aquí viene el nombre de la palabra Caragoles de aquí viene el nombre de la palabra Caragoles un pueblo que está al norte de Guinea y al sur de Mandinga esto es una información que yo pasé muchos años tuve que pasar muchos años buscando 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 excavando escudriñando en literaturas diferentes y demás y bueno ayer estaba estudiando a las 5 de la mañana y di con este dato estaba estudiando un poquito de geografía y estaba estudiando un poquito de historia y demás y di con este dato y tengo la prueba tengo la prueba en este mapa en este mapa que pertenece a la prehistoria de cuando ante que el continente africano lo reformaran otra vez en 1570 al norte de la costa de Guinea estaba el país la región o la tierra que se le llamaba Caragoles entonces ahí es donde proviene la palabra Caragoles ya ustedes me entienden lo que yo les quiero lo que yo les quiero decir y es muy importante que ustedes sepan este dato ¿para qué? para que ustedes sepan que el sistema de adivinación del caracol que el país que se llamaba Caragoles que el grupo de esclavos la etnia religiosa que vino de esa tierra ya venía con un hombre ya venía con un nombre perdón con una designación por nombre de los amos como tal o sea no hay ninguna tierra que se llame Obí no hay ninguna tierra que se llame Inquín no hay ninguna tierra que se llame Chamalongo no hay ninguna tierra que se llame pero si había una tierra que se llamaba Caragoles que de ahí nace el nombre Caracoles compártanla directa denle like para que sus amistades sus sus amigos su casa religiosa y todo el pueblo religioso sepa que tiene que hacer al terminar este año y comenzar el principio del año que viene he dicho muchos voces tanto espirituales como como religiosos he dicho varios rituales y también les quiero mencionar antes de terminar la directa la robación de cabezas que se tienen que hacer para comenzar el año nuevo les voy a dar un dato también les voy a dar un dato muy importante para comenzar el año nuevo una robación de cabeza especial una robación de cabeza específica una robación de cabeza única una robación de cabeza que si ustedes se la hacen ustedes van a empezar el año con el pie derecho con los dos pies firmes y afincados a la tierra la robación de cabeza que yo les estaba diciendo los otros días que conté la directa y no les dije el secreto porque no les quise decir el secreto en ese momento ruéguense la cabeza la primera semana de enero y la robación de cabeza usted le va a poner polvo de canela les voy a decir algo señores el polvo de canela hace que todas las malas energías que todos los espíritus negativos y hace que apacigua la divinidad de hecho Paco apacigua la negatividad de Ori y apacigua todas esas energías contrarias que le van en contra de Ori y hace que se nos distorsione el destino y el camino de nosotros robación de cabeza le echas un poquito de polvo polvo de canela y también le puedes poner un poquito de planta de curujel y usted se va a acuerdar de mí hablando del tema de la robación de cabeza aprovecho y les traigo este libro el borí el edad alimentando la cabeza un libro de casi 200 páginas un libro que le dice cómo rogarse la cabeza cuáles son los cantos cuáles son los rezos cuál es el proceso cuál es la secuencia de usted rogarse la cabeza y cómo se la puede robar usted mismo solo o sola como religioso obviamente con santo hecho y cómo usted puede aprender para rogarle la cabeza a sus ahijados es muy importante de que usted como padrino como padrino perdón o madrina sepa cómo rogar la cabeza porque es el más importante después del lo más que tiene que saber lo más importante que tiene que saber una madrina o un padrino o un guía religioso un líder religioso es cómo rogar la cabeza si usted no sabe robar una cabeza señores estamos mal estamos mal si usted no sabe robar una cabeza cómo usted va a parir un santo cómo usted va a ir a un santo cómo usted va a guiar a un pueblo religioso esto es un libro súper esencial súper fundamental y súper crítico crucial en la vida de todo religioso tanto para las santeras como para los santeros como para los obases como para los avalados como para todas las personas y muy importante aquí especifico cuál es la diferencia de la robación de cabeza de un santero a la robación de cabeza de un babalado porque yo he visto santeros que las hacen parecidas a los babalados y no es lo mismo ni se escribe igual entonces es un libro que yo escribí con mis propias palabras como todos los libros que yo hago muy completo muy único porque nunca se ha escrito en un libro que explique y sea explícito de cómo se puede efectuar la robación de cabeza el libro tiene un costo creo que de 99 dólares lo pueden chequear en davialalgayu.com la primera el primero de enero se va a incrementar los costos de los libros pueden aprovechar ahora que se bajaron los precios por las crismas las navidades y demás y pueden adquirir su libro en davialalgayu.com si usted no sabe cómo rogar la cabeza estamos estamos un poquito flojos en ese aspecto este libro trae más de 70 rezos trae cantos trae encantamientos te enseña cómo llamar la espiritualidad de Ori porque tú regas la cabeza normal pero cómo tú llamas la espiritualidad de Ori para que venga a socorrer al ser humano este libro nos enseña cómo rogarle la cabeza a una persona que no esté presente hablo de eso cuando una persona está en un hospital cuando una persona está preso cuando una persona está en otro país y el padrino ya sea la madrina el santero el oba el religioso quiere ayudar a su ahijado a distancia a rogarle la cabeza para sacarlo del problema para salvarle la vida para sacarlo de la cárcel hay una forma como rogarle la cabeza a una persona a distancia pero son secretos secretos que plasmo en este libro secretos muy muy claves muy profundo que cuando nosotros leamos eso nosotros vamos a decir coño la verdad que solo por la página esta solo por este pedacito solo por ese pedacito vale la pena adquirirle el libro y es un libro que viene en ayuntamiento con un video explícito en un video yo rogándole la cabeza haciendo una ejemplificación abreviada de 11 minutos viene con un video de 11 minutos de cómo efectuarle la robación de cabeza a una persona cuando se compra este libro se le manda un video a la persona un video digital y la persona puede ver el video y puede leer el libro o sea que es imposible que cuando usted adquiere este libro usted no aprenda a hacer una robación de cabeza para las personas que han adquirido el libro y no le ha llegado el video les decimos que tengan paciencia porque el video se les está mandando poco a poco a todo el mundo porque este libro lo han adquirido más de 4.000 personas créanlo o no lo crean más de 4.000 religiosos han comprado este libro y el video como se está mandando por Whatsapp es algo que se demora un poquito como el video es largo es extenso estamos mandándolo persona por persona persona por persona persona por persona pero les digo el libro es boría la verdad que yo siento que es uno de los libros más importantes para no decirle el más importante de todos los ejemplares que yo he redactado porque vuelvo y les repito valga la redundancia para que entiendan la importancia del contexto en el cual yo me estoy expresando si no sabemos los pasos correctos de una robación de cabeza si no sabemos rezar si no sabemos cantar si no sabemos la secuencia que estamos haciendo si orir cuando uno se va a ser santo tiene que robarte la cabeza cuando uno va a recibir collares tiene que robarse la cabeza cuando uno se va a hacer y fa tiene que robarse la cabeza cuando uno se va a hacer un cambio de vida debe de robarse la cabeza después para que uno cuando uno se va a jurar engañar tiene que robarse la cabeza en lo espiritual en el espiritismo existe la robación de cabeza en el palo existe la robación de cabeza en y fa o sea la robación de cabeza es el la parte más esencial la parte más importante en la religión de nosotros dice mi esposa Ardimun por los orichas bebé Ardimun para los orichas vamos a ver cuántas personas me pueden compartir esta directa en estos momentos y hablamos un poquito de Ardimun también el otro libro que estoy cerrando el año con este libro se llama Ardimun es un libro muy explícito que habla cómo ponerle Ardimuses a los santos cuáles son los diferentes Ardimuses que le ponen a los santos cuál es el rezo de cada Ardimu diferente viene con cantos con rezo con recetas cuál es la importancia de la cocina de la cocinera de la preparación cuáles son las cazuelas que debemos utilizar para cada santo te abunda y te aborda en una explicación filosófica y extensa de todo lo que es la cocina y todos los Ardimuses para los santos porque si no le ponemos Ardimuses a los santos ¿qué hacemos? no podemos estar matando un chivo todos los días no podemos matar un pollo todos los días ¿qué nos queda? Ardimuses Ardimuses rogación de cabeza y muchos Ardimuses es muy importante que el religioso sepa hacer Ardimuses tienes Ardimuses Pelecuá Ardimuses 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 para más de 30 divinidades por favor no se olviden de compartir esta directa no se olviden de darle un like a este video compartan esta transmisión en todos los grupos en todas sus páginas con sus amistades denle un like a este video suscríbanse a mi canal de YouTube que se llama David Alargayú oficial y pueden seguirme en mi Instagram que es os va oriate David Alargayú para los costos de los libros para envíos y para precios por favor vayan a DavidAlargayú punto com ponle website ahí la rifa del libro la rifa de este libro del libro en 15 Malongo se va a hacer el 25 de diciembre el 25 de diciembre me voy a conectar un momentico y vamos a escoger el ganador para participar en la rifa no solamente tienen que compartir el video de la rifa sino que tienen que compartir este video todas las personas que gusten participar en la rifa tienen que darle un like a este video y tienen que compartir esta transmisión este video si no le dan un like a esta transmisión y no comparten esta transmisión desafortunadamente no van a ser considerados para participar en la rifa pesa tanto el libro que se me un poco me da la cabeza con el libro feliz navidad que tengan un próspero año nuevo nos vemos el 25 de diciembre para la rifa del libro en 15 Malongo les deseo mucha salud mucha estabilidad mucha bendición a todo el pueblo religioso pásensela tranquilo pásensela con sus familiares con sus seres queridos denle mucho amor mucho cariño a su familia a su pareja a su esposa a su esposo a sus hijos a su madre a su padre vamos a ver cómo empezamos el próximo año vamos a ver cuál es la letra del año que nos va a dar ahora el 31 de diciembre primero de enero y vamos a ver cómo va a venir el año que viene nos vemos el 25 de diciembre y posteriormente a eso nos vemos el primero de enero y lo de la voz lo voy a dejar para la próxima porque más personas tienen que compartir la directa y más personas tienen que darle like a esta directa porque estas directas se hacen para ustedes para el pueblo religioso y a mí siempre me gusta cuando tiene 15 20 30 40 la directa que hice cantando la Edgun con 71 canciones a Edgun esa directa ya tiene 350 mil reproducciones ya tiene 350 mil views gracias y Fai Morán Gundaco gracias la Sarita Yunike Yvonne que mami bueno mi esposa quiere que yo le dea a ustedes el regalito de la bóveda se los voy a dar porque estoy de buena hoy pero para que se los dé tener que compartir 100 veces esta directa si no comparten no ya sea que tengan 7 vasos en la bóveda 9 vasos en la bóveda 16 vasos en la bóveda o 21 vasos en la bóveda cuando ustedes quieran llamar a sus muertos soñar ver sentir oír a sus espíritus y ustedes quieran sentir la vibra de Edgun más cerca de su materia de su cuerpo para usted bajar muerto para usted subirse con el muerto para usted ser un medium más efectivo en las misas ustedes van a hacer esto lo siguiente van a coger su bóveda y van a quitarle todo el agua todo el agua que tienen estos momentos con esa agua ustedes se van a bañar esa es la primera con esa agua ustedes se van a bañar lo segundo que van a hacer es que a esos vasos le van a poner azúcar prieta y un poquito de agua lo van a dejar reposar con azúcar prieta y agua de la pila fría nunca caliente por unos minutos una hora ya lo van a limpiar van a van a limpiar los vasos y van a hacer lo siguiente al primer vaso le van a poner agua de la pila escuchen porque no lo voy a repetir otra vez primer vaso de derecha a izquierda vamos a empezar con los tres vasos de la línea derecha y después procedemos con los tres vasos de la línea izquierda empezamos con los tres vasos de la línea derecha estoy pintando vasos no estoy poniendo otro un difado que yo no sirvo ahora para que no me digan ahora esta pluma no pinta ah y todas las personas que adquieran que compren los libros se les va a mandar una pluma de David a Largayú Centro de Estudios Lecomi vamos a suponer que usted está frente de la bóveda y que usted tiene los vasos aquí pa 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 usted es esta persona y aquí está la copa principal que la voy a pintar así porque yo no sé pintar una copa vamos a suponer que este es usted estos son los vasos que usted tiene a la derecha estos son los vasos que usted tiene a la izquierda esta es la copa del Santísimo y usted está parado frente de la bóveda empezando con el primer vaso que usted tiene a la derecha usted le va a poner agua fresca agua fría de la pila segundo vaso agua de río agua de río segundo vaso agua de río para los que no puedan apuntarlo lo suficientemente rápido noten que estoy diciendo la lista de lo que lleva la bóveda en la hora dos horas y dieciocho minutos dos horas y dieciocho minutos apunten esto dos horas y dieciocho minutos para que puedan regresar y puedan repasar esto primer vaso agua de la pila fría segundo vaso el segundo vaso agua de que había dicho agua de que había dicho el segundo vaso mami ajá primer vaso agua de la pila segundo vaso agua de río y tercer vaso agua de mar agua de la pila agua de río agua de mar agua de la pila agua de río agua de mar esta es la línea derecha vamos para la línea izquierda vamos para la línea izquierda agua de laguna agua de laguna agua al diente lesbeth se fue en el bol lamentablemente fue eliminado por suspender la clase de la boda vamos con agua de laguna la línea derecha primer vaso agua de laguna segundo vaso agua al diente y tercer vaso vino seco sin sal tercer vaso vino seco sin sal a la copa del santísimo le van a poner agua bendita y agua de lluvia agua bendita y agua de lluvia si no hay agua de mar hay que conseguirla si no hay agua de laguna la pueden reemplazar por agua de mar y agua de río a la copa del santísimo le van a poner agua bendita y agua de lluvia y con todas estas aguas ustedes van a rezar un padre nuestro y un ave maría durante tres jueves tres semanas seguidas consecutivas todos los jueves a las 12 del día padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre etcétera etcétera todos estos líquidos y se van a bañar con todas esas aguas y el vino seco y todos esos líquidos se van a bañar con eso con el agua de lluvia aunque tengan prohibido el agua de lluvia no es lo mismo que tú hagas una hora con el agua de lluvia y te bañes con eso a que tú te mojes con el agua de lluvia que venga del cielo agua de manantial la puedes sustituir por el agua de laguna se van a bañar con todas estas aguas y van a ponerle agua fresca de la pila a la bóveda ahora cuando ustedes se van cuando ustedes quiten todas todas estas aguas cuando ustedes quiten todas estas aguas ustedes con una parte del agua ustedes se van a bañar y con otra parte de las aguas ustedes van a coger una copa y ustedes van a poner un poquito de todas estas cosas mezcladas unas hícaras van a llenar la copa de estas aguas esta copa le van a poner una piedra de alumbre y le van a poner debajo de la cama en el espaldar a la altura de la a la altura de la cabeza debajo de la cama donde usted duerme por otros 21 días más con una piedra de alumbre adentro y vamos a ver qué es lo que pasa vamos a ver si usted ve no ve si usted sueña no sueña si usted baja no baja y esto es algo que esto es un secretico que se los estoy compartiendo y se los estoy enseñando para que las personas que le guste el mundo espiritual que lo es todo si en el mundo espiritual no tenemos nada tengan un poco de más ampliación y expansión se expandan más en el mundo espiritual compartan esta directa compartan esta transmisión denle un like y bueno pueden vayan a davialargaidu.com las personas que están esperando a que esta directa se termine para ir a davialargaidu.com ahí es donde pueden conseguir el libro el borí el edad y el libro de adimuses que está a la preventa en estos momentos y bueno todos los libros nos vemos el 25 de diciembre para la rifa del libro en 15 malongo que es el libro más completo de palo que existe en estos momentos bendiciones